Para Colombia y el mundo, los traviesos, los rompe bocina, haciendo travesuras, oye FM. Como están las chagueras, como están los trajes, los mariscos, y el licor, hoy tratamos al mejor DJ, la mejor reservación, solo gente que sienta clara. Y se formó la rumba, se formó el rumbo. Esta rumba va sola, va sola, va sola. Esta rumba va sola, no es que esté sola, no se deje confundir. Cuando se dice está sola, es que una como esa no hay. Eso dice decir, en el mundo entero decimos a sola, y nos vamos a referir a algo imposible de imitar, algo que te ponga a gozar. De la rumba va sola, va sola, va sola. De la rumba va sola, va sola, va sola. De la rumba va sola, va sola. De la rumba va sola, va sola, va sola. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. La rumba es locura, mami, mueve la cintura. Ay, déjate llevar, que llego la sabrosura. Ay, 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 ay. Basola, Basola, en la rumba Basola Con Freddy Love y Villegui, Diego Sazón Y no creía tú ¡Pablito! Sencillo, pero confundente ¡Oye, ese ave! ¡No rompe bocina! ¡Estos son tus traviesos! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo están las chagueras?